Como habíamos anunciado ya tenemos a Tony Pichardo, que nos viene a conversar con nosotros de las recientes denuncias de supuestos fraudes de cara a las elecciones nacionales, presidenciales y congresuales. Buenos días Tony, ¿cómo estás? Buenos días Francis, buenos días a los compañeros de aquí de mañana, Fulvio Villayán. Dirigente del PLD. Para mí es un honor y un placer estar con ustedes y estamos a su disposición. Sí, fíjate, hemos pedido que nos visite en razón de las recientes denuncias hechas por el Partido de la Liberación Dominicana en los presuntos fraudes electorales y perspectivas para las próximas elecciones presidenciales y congresuales. ¿Qué hay de eso? ¿En qué ustedes basan o el PLD basa esa teoría de fraude a pocos días? Bueno, nosotros el PLD lo que está pidiendo a la Junta es que no suceda lo que pasó en el proceso de febrero, 18 de febrero de este año, en el proceso municipal, es que hubieron innumerables irregularidades y violaciones a la ley y a las disposiciones de la Junta Central Electoral, ¿verdad? Para nadie es un secreto la situación que se presentó con la compra de cédulas, donde en cálculos nacionales se habla de 600 mil cédulas compradas desde muchos días antes del proceso electoral. Fíjese usted que a los dirigentes del PRM se les autorizó iniciar a hacer listas en su comunidad, en su barrio, en su campo, de simpatía de otros partidos para entonces provocar la abstención de esa gente. ¿Cómo? Bueno, comprando la cédula o dándoles recursos para que no vayan a votar. Se hicieron campañas en pleno día de las elecciones con carpas alrededor de los recintos electorales donde habían cientos de personas con gafetes de candidatos, de los candidatos del PRM y donde ahí al pregón se compraban cédulas en diferentes barrios de la capital y de otros pueblos del país. Al pregón. Es decir, el ciudadano iba de su casa caminando al recinto y encontraba en el camino gente que le ofrecía dinero por la cédula, por no ir a votar. Y última denuncia que se hizo el PLD y la fuerza del pueblo, por ejemplo aquí en San Brasico de Macorís, donde hubo 54 centros de votaciones, donde no hubo, es decir, donde hubo, no hubo, ¿cómo le digo? ¿Cómo se dice? De los votos. Es decir, los votos municipales fueron diferentes, la cantidad de votos municipales fueron diferentes a la cantidad de votos de regidores. Ya. Es decir, las actas no cuadraron. No cuadraron. Descuadre de actas. ¿Por qué? Porque cuando un ciudadano va a ejercer el derecho al voto, le dan dos boletas. Entonces, ese ciudadano marca al alcalde y marca al regidor y la echa en diferentes urnas. Pero cuando se fueron a contar las boletas, resultó que había más boletas en las urnas del alcalde que la de regidores. Y entonces preguntaron, entonces, ¿se llevaban la gente en los bolsillos la boleta? ¿O qué fue lo que pasó? Y eso provocó. O le entraron en la misma caja. Pero no, si la gente en la misma caja aparecen como quiera. Porque cuando usted la saca, son diferentes boletas. Sin embargo, 54 mesas electorales. Apareció ese dato. Apareció ese problema de que. Es decir, que la gente no depositó. La gente no depositó. Los regidores. Los regidores o se la llevó o tal vez le dieron más de una boleta al que fue a votar por el alcalde. La razón es que todo ese tipo de irregularidades, la policía, bueno, a los delegados del PLD que tenían una alianza en el nivel municipal con la fuerza del pueblo, pues no le permitieron, si entró el de la fuerza del pueblo, no le permitieron entrar en el PLD porque supuestamente ya estaban representados ambos. Ya estaban representados en la alianza. Sin embargo, todo el mundo sabe que en el nivel de regidores no había alianza. Entonces, le correspondía a los dos partidos o a los tres partidos. Una locura eso. Estar representado en esa mesa electoral para defender el voto de los regidores. Entonces, una serie de situaciones. Bueno, no hablar del uso de los recursos del Estado. Usted sale por ahí, por las calles, y usted lo que se encuentra es que donde quiera que usted mira, hay propaganda, fiches y todo tipo de cosas del gobierno, de los candidatos del gobierno. Están apabullados los candidatos de la oposición. Eso usted se pregunta, ¿y cómo usted puede, una valla cuesta miles y miles de pesos, ¿cómo usted puede competir con candidatos que tienen todos los recursos habidos y por haber utilizados en beneficio de esas candidaturas? Pero eso está regulado por ley. Eso debe estar, sí, está regulado por ley. Hay algo importante. Por ejemplo, la Junta ya está dando duplicado de cédula, creo que hasta el viernes. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Sí, eso es un impedimento de los partidos de la oposición. El que compre cédula, está jodido porque... Correcto. En el proceso municipal no sucedió eso. Entonces, por eso fue que los partidos de oposición solicitaron que incluso en el año 2016 se emitieron duplicados de cédula gratuito 24 horas antes del proceso para evitar esa situación de la compra de cédula. Y el otro tema de la parte social también ya está prohibido. ¿De las carpas? No, 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 del tema social, que no se puede dar ningún tipo de ayuda. De ayuda social. Bueno, pero ¿qué controla eso? No, no, ya está prohibido. Ya está prohibido. Pero también estaba prohibido la colocación de carpas y la colocación de gafete en los centros de votación y se dio como quiera. Ya está prohibido eso. No entiendo. También, eso está todo eso prohibido. Bueno, ojalá se cumpla, ¿verdad? Y no se puede violar. La policía electoral está reeducada otra vez sobre todas esas resoluciones nuevas que se han dado para evitar esos inconvenientes. Sin embargo, la Junta no ha complacido la solicitud de los partidos de oposición y es que el jefe de la policía municipal es un funcionario electoral, perdón, es una persona que ha estado ligado en aspectos comerciales a la familia Abinader. Y eso, incluso ahí por ahí anda un video de él arengando las tropas en el aspecto, las tropas que va a dirigir en el aspecto electoral sobre lo bien que están ahora los militares, que compran motores ya, un cabo puede comprar motores, que la cosa no es como antes. Ese tipo de subliminalmente mensaje del jefe de la policía electoral a los militares que van a estar en los centros de votación. Tony, usted y fuera de cámara hablábamos sobre la desventaja que en este caso tienen muchos aspirantes, no necesariamente de la oposición, frente a candidatos con mucho dinero. Aquí hay gente que ha gastado ya 40 millones de pesos, candidatos a diputados. Y más. Y hay gente que ha gastado más de ahí. Pues entonces no es voluntario. Pero yo le pregunto a ustedes, los candidatos del PLD, ¿cuál es la propuesta que tienen? Porque en el caso de Abel, yo entiendo que le cogió a lo tarde, como decimos popularmente, porque no articulaba un discurso con propuestas. La gente no conoce ahora mismo cuál es la propuesta de Abel, qué es lo que Abel va a hacer. Y luego entonces los candidatos a diputados que tiene el PLD, aquí no ha venido ninguno de ellos a hablar sobre su candidatura, a hablar sobre su propuesta. No sabemos cuál es la propuesta que tienen, qué van a hacer. Parecería más de lo mismo de ir al Congreso, estar ahí, ocupar una curul, ocupar una silla, para decirlo de manera, y no hacer absolutamente nada. Porque por lo menos yo creo que, aunque sean propuestas, se puede competir. Bueno, mira, la verdad es que otra de las fallas de la Junta Central Electoral es el control del uso de los recursos. Porque la ley es clara y lo plantea. Sin embargo, tú mismo mencionas, y te quedas corto, de que aquí hay candidatos en una provincia de Duarte, por ejemplo, que si usted empieza a contabilizar las gigantescas vallas en toda la geografía de la provincia. Y el tiempo que tiene. El tiempo que tiene. No se sabe cuánto de esos discolai que le dicen, discolai, que eso es por horas que se paga. Y tienen meses saturando la comunidad en base a propaganda de cada uno de esos candidatos. Los anuncios por radio, por televisión, ese tipo de cosas. Usted se quedó corto, porque aquí hay candidatos que ellos mismos han dicho que llevan, o que llevaban, cuando lo dijeron, más de 70 millones de pesos. Y yo me pregunto, ¿de dónde lo sacaron? No, no, pero aplicarlo. ¿Qué hace la Junta para controlar a un ciudadano que tiene una propuesta, como tú dices, y que no tiene los recursos? Porque, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta de Henry Acosta? Bueno, pero yo no puedo venir aquí a dar la propuesta de Henry Acosta, es él que tiene que venir aquí. ¿No soy del PLD? Sí, yo soy del PLD, pero cada candidato tiene su propuesta. Por ejemplo, yo conozco la propuesta que tiene Fidelina Pichardo. Ajá. Ok, ok, pero mire qué es lo que pasa. Es que yo creo que el partido, como que tiene que, mire, vamos a elegir a fulano de tal para que sea candidato a diputado porque tiene tales propuestas. Se supone que es tu mejor gallo, que tú colocas ahí. Pero fíjate lo que se da. Es porque es el gallo Pinto, que tiene el espuelo ahí, que tiene las patas raras. Mira lo interesante que se da, que Tony lo plantea ahí. Es que lo plurinominal, con el voto preferencial, y fue lo que dije el lunes, que la oposición solamente tiene una oportunidad de evitar que el PRM se lleve las cinco posiciones. Es que a la vez que son de un mismo partido, tú dices de la propuesta de Henry, pero Tony está claro, está correcto lo de Tony, porque es del equipo de Fidelina Pichardo, donde compiten individualmente por un mismo objetivo, dividiendo los votos del PLD en dos o tres candidatos, le va a ser más difícil. ¿Cuál es la propuesta de Fidelina? Bueno, Fidelina tiene, yo creo que aquí está planteada, ¿verdad?, una parte de las propuestas de Fidelina sobre el sector agropecuario, la ayuda al sector agropecuario, fundamentalmente sectores de los peces, ¿verdad?, ¿cómo se llama? Sí, de apicultura, es decir, ella está por legislar en favor de la ayuda, del préstamo para fomentar esos proyectos agropecuarios en una provincia sumamente agropecuaria. Habla del primer empleo, habla del primer empleo. Yo veo el spot que ella tiene ahí, pero la propuesta como tal, Tony, a mí no me ha llegado, y yo soy una persona de los medios de comunicación, que tengo un privilegio de hacer la información. La vamos a hacer llegar. Mira, Tony, una amiga televidente, mando un mensaje, buenos días, Dios le bendiga, creo que el PLD debe abocarse a seguir reestructurando el partido, los delegados políticos estaban en los centros y no defendieron el voto. Que se fajen a organizar el partido, de lo contrario, no quedará ni lo que quedó de Chico, algo así. De Chicho. Ah, no quedará. Tony. Bueno, eso es una opinión válida de ella. Bueno, es un consejo. Válida de ella. Y es cierto lo que ella dice una parte. Que no defendieron los votos. Es cierto que los delegados del PLD se quedaron con los brazos cruzados en ese tipo de irregularidades. Nosotros no estamos tomando cartas en este asunto ahora. Estamos cambiando una gran cantidad de delegados para personas con más capacidad y con más experiencia. Ellos también se vendieron, incluyendo dirigentes. Incluso que se vendieron, se vendieron muchísimo. El presidente del partido salió corriendo ahí días previos a las elecciones. Y ya sabemos para dónde va. ¿Para dónde fue? ¿Para dónde fue? Ya lo nombraron ahí en Catastro. ¿Cuál presidente del partido? Ah, no, no, no. Yo pensaba que tú decías para qué partido iba. No, no, no. Eso fue para el PRM, pero según tengo la información, supuestamente va a ocupar el puesto de Catastro en el ayuntamiento municipal. Es decir, que el paso no fue gratis. No, de ninguna manera. Si cualquier cosa. Y aunque no le den ese ayuntamiento. Él es presidente del PLD municipal. No, pero él es un profesional y puede desempeñar oficio en diferentes lugares. Nadie está diciendo que no. No. Enrique Rosario. Pero no lo era. No era hasta acá. Una pregunta. Lo que quiere decir, lo que quiere decir, Ayán, es que su paso no fue en base a... Ni su puesto tampoco, porque eso lo ganó. Problema ideológico, ni problema de disgusto, ni ningún problema que no sea una compensación. Una pregunta, Tony. Además de... Sí, él tiene derecho a... Las declaraciones, además de las denuncias, ¿qué más va a hacer el PLD para enfrentar las elecciones? Ahora, ahora, ahorita, a 11 días. No, pero el PLD y Abel Martínez... ¿Tiene que preparar 500 y pico de delegados y suplentes? ¿Ustedes lo tienen todos? Pero claro que sí. El PLD es una maquinaria electoral. No se van a vender ninguno. Bueno, ya eso no lo podemos nosotros. Atención a los delegados. Atención a los delegados. No podemos esto hablar, pero nosotros tenemos un banco de delegados ya preparados para que defiendan los votos del PLD en las urnas electorales. Cometimos el error en las municipales. Ustedes saben que íbamos aliados, ese tipo de cosas. La alianza es rara. Y entonces... Se confiaron en algunas... Se confiaron en algunas cosas, poniendo delegados... Que ahora no se sabe si realmente se ganaron o se perdieron las elecciones. Sin experto. La candidata de la alianza pasó inmediatamente al PRM. Eso suena como hasta raro. Ah, raro. No, pero mire, aquí en este país se ha dado lo que nunca se ha dado. Es la compra de dirigentes, la compra de candidatos que perdieron, la compra de personas, de cualquier persona, para llevar la percepción a la gente de que todo el mundo se fue, de que el PLD ya no tiene votos. Y yo me pregunto, pero si ellos dicen que están súper ganados, ¿para qué comprar? ¿Para qué gastar tantos millones de pesos comprando dirigentes de la oposición? Y comprando, llevando esa percepción. Ahí como que no cuadra. Tony, yo como ciudadano franco macorizano no he visto aquí en San Francisco Macoriz la manifestación con Abel Martínez. Por ejemplo, nosotros venimos con el presidente el miércoles para acá. Si Dios quiere, el miércoles en la tarde. Y las condiciones del tiempo lo permiten. ¿Ustedes no tienen algún tipo de actividad? Bueno, nosotros tenemos el domingo 11, que es este próximo domingo, una actividad que viene Abel Martínez y viene Danilo Medina en la ciudad agropecuaria. Fundamentalmente el sector agropecuario va a hacer una actividad. Ustedes saben que el tiempo es muy corto para ir. Abel está caminando de diferentes provincias, pero resulta que esos tipos de actividades se hacen sábado o domingo. Y son pocos los sábados y los domingos para poder caminar el país entero. Pero Abel vino aquí en apoyo de la candidata, en febrero, en apoyo de la candidata alcalde. A Carilín. A Carilín. Que ahora es del PRM. Que ahora es del PRM. ¿Y por qué lo van a hacer en un salón? Bueno, porque es una actividad agropecuaria, no es una marcha ni una caravana. Es una actividad del sector agropecuario. Ya ocurre más de país. Donde viene Abel y viene el presidente Danilo Medina. Bueno. Ojalá tener tiempo para entonces también venir. El PLD, fíjense que al PLD lo han subestimado. Lo subestimaron en el proceso de febrero. A través de encuestas que estaban un 9%, un 8%, un 10%. Y el PLD sacó casi el 24%. Y nosotros estamos seguros ahora que el PLD ronda el 30% de los votos. Porque el PLD es una maquinaria política. No es solamente la simpatía lo que lleva a los votos, sino la maquinaria que te saca a la gente a votar, que te lo lleva a votar, que sabe dónde están, que está en cada rincón del país. Sí, pero como que le falta representación al PLD. Como que no siento como gente joven que represente con propuestas. ¿Dónde está la gente? Bueno. ¿Dónde están los hijos de los dirigentes? Porque normalmente eso es lo que pasa. Quienes van ocupando los cargos, los puestos políticos son los hijos de los dirigentes. Entonces no vemos como esa dinámica. Se quedaron muy arriba. Muy arriba la... Bueno, el PLD tiene un problema y es que muchas veces, la mayoría de las veces, los hijos de los dirigentes no son militantes políticos. Y yo te lo menciono. Por ejemplo, cuando el PLD, ahí estaba Lucelene Plata, por ejemplo. Era una dirigente de primer orden. Sin embargo, los hijos nunca participaron en nada. Los hijos de Chemene, por ejemplo, García. Sí. Nunca participaron en nada. Es verdad. Los hijos de Antonio Rosario. Vamos a suponer que esta joven de la Guardia, que era ministra de la Juventud, Robián Ibalcá. ¿Esa se desapareció? Yo no sé dónde está. ¿Jobén? ¿Esa se desapareció? No formaban parte del partido. Pero esa joven no era ni siquiera dirigente. Es su padre. ¿Y cómo llega a ser ministra? Su padre es dirigente. Sin embargo, si llega a ser ministra, es una sorpresa para todos nosotros. ¿Cómo llega a ser ministra? Bueno, así como llega a Robián Ibalcácer. Bueno, gracias a Tony Pichardo por el tiempo con nosotros. Ya explicaron. Tony Pichardo, abogado y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Estuvo con nosotros.